Carlos Zambrano, a pesar de no estar convocado para la fecha triple de septiembre, no se perdió ningún detalle del partido entre la selección peruana y Brasil por la fecha 10 de las eliminatorias Qatar 2022 y explotó con el polémico arbitraje. En su cuenta de Instagram, Carlos Zambrano escribió un efusivo mensaje luego del gol del volante Everton Ribeiro, donde acusó que Brasil siempre tiene la preferencia del arbitraje. Bar no los aguanto más, tremendo foul y como es Brasil, una vez más hace lo que quiere con el Bar. A los 14, el gol de Everton Ribeiro se suscitó tras una polémica jugada cerca del área de la bicolor, cuando Anderson Santamaría se confió en querer salir jugando y Neymar lo derribó para quedarse con el balón. Luego de ello, vino la primera notación de Brasil en la arena Pernambuco de Recife. Al final, Brasil venció por 2 a 0 a Perú con goles de Everton Ribeiro y Neymar y el Kaiser no dudó en agregar este comentario. ¡Qué vergüenza a Wilmar Roldán y el Bar brilló por su ausencia! ¡Un desastre! Recordemos que el técnico Ricardo Gareca no decidió convocar a Carlos Zambrano para esta fecha triple de las eliminatorias y en su lugar el Tigre, prefirió llamar a Cristian Ramos, Anderson Santamaría y Alexander Callens para la saga de la selección peruana.